Este era el panorama que se vivía esta mañana a las afueras del CESFAM de Villa Alegre, ubicado en el sector de Pedro de Valdivia de Temuco. Varias personas esperaban ser atendidas en un día donde los funcionarios públicos comenzaron a desarrollar un paro de 72 horas, todo con el propósito de aumentar sus salarios en un 7%. En este marco, dicho centro de salud respetó los turnos éticos y atendió a aquellas personas que venían a retirar medicamentos o a realizarse algún tipo de curaciones. Se han tomado todas las providencias del caso para que no se entorpezca o se entorpezca en lo menos posible la atención. Hay turnos éticos en que se dispone de médicos, se dispone de profesionales de enfermería para curaciones, se están entregando los medicamentos, se están entregando la leche. Ahora los motivos, bueno, si están en paro, tendrán esos motivos. ¿Usted se ha visto perjudicado por este paro? Vemos que está esperando seguramente algún medicamento. Sí, es para mi señora. Ellos, por ejemplo, no pueden ir porque tienen problemas, o sea, todos los accidentes vascular y así que no pueden ir. Bueno, tengo que venir yo. ¿Y cómo se ha desarrollado la atención? Hasta el momento creo que anda bien, o sea, por lo menos ahí atienden los casos de urgencia, por ejemplo. Igualmente se generaron algunos problemas con personas que habían sacado horas de atención para este día. Que ha venido mucha gente que tenía horas y yo he preguntado y a ninguna persona se le ha llamado con anticipación para que no vengan a perder el tiempo. Y estoy hablando de gente que viene de Cholchol, gente que viene del campo y no las llaman para decirle señora no venga porque estamos en paro. Las personas que tienen citas se les ha intentado llamar porque son muchas y se les va a cambiar la cita para la próxima semana. Por otro lado, en el servicio de impuestos internos de Temuco, los funcionarios y dirigentes decidieron manifestar su descontento mediante lienzos y pancartas en donde exigían al gobierno aumentar sus salarios. Estamos acá convocados a un paro llamado por la ANEF de 72 horas ante la nula respuesta del gobierno en el reajuste, es decir, la miseria de reajuste que dieron todos los años estar peleando. No hay otra fórmula para que no llegara esto. Lamentablemente le afecta al público pero no tenemos otra opción de manifestarnos. Por lo tanto nosotros estamos aquí movilizados ante la tosudez del ministro de Hacienda, del ministro Valdés, de no valorar todo el trabajo que hacen todos los funcionarios públicos a través del país. ¿Qué posibilidad hay de que el paro se baje antes de estas 72 horas? Solo tenemos, bueno, no llegamos a acuerdo con el ministro de Hacienda, en estos momentos ya él envió sin acuerdo el proyecto de ley al Congreso, en este momento como comentaba el colega, se está trabajando a nivel de diputados y senadores para conseguir los votos y la idea es que se rechace este proyecto con ese guarismo que fue. En dicho servicio público también se respetaron los turnos éticos, al igual que en el registro civil. Bueno, deben tener sus buenas razones como para hacer un paro, pero ellos sí están cumpliendo con los turnos éticos. La prueba está de que yo tenía un problema más o menos importante y tuvieron la deferencia de atenderme. Fui primero a sacar las cosas por internet, pero me dijeron que tenía que tener la clave y pensé que estaba cerrado aquí, pero no todo bien, es rápido, hay poca gente. Lo bueno es que la gente que está en paro apoya desde afuera y también puede atender al público, así que no, ningún problema. En este marco el gobierno ofreció hace un par de días aumentar el salario de los empleados públicos en un 3,2%, una propuesta insuficiente para los manifestantes quienes aseguran seguirán movilizados hasta conseguir un aumento que al menos se acerque al 7%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!